Se les diera la oportunidad de conducir por dos días autos tan exclusivos como este, un McLaren, hay otros, hay un Mercedes, ven ahí, se los voy a tratar de enseñar todos. Incluso me han comentado que no lo he visto aquí, pero que viene un Rolls Royce Black Budget o Budget Black, no sé ni cómo se llama todavía, pero es un auto que comienza en el medio millón de dólares. Vuelvo a la pregunta, si les diera la oportunidad de manejar todos estos autos por un par de días, seguro que nadie diría que no. En este caso, yo voy a decir que no, no voy a hacerlo. Todo tiene que ver con esto que tengo aquí, se los voy a explicar en un momentito. Tiene que ver con este código de barras y la razón por la cual no voy a manejar algunas de estas bellezas. Primero, les voy a enseñar todos los autos o la mayoría de los que ya están aquí listos. Les hablo un poquito sobre el evento. Les pido que se queden hasta el final en el video. Va a ser un pincito largo, pero pienso que van a aprender algunas cosas que tienen que ver sobre mí y que les van a poder ayudar a ustedes. Y no son precisamente sobre autos. Primero, hagamos un recorrido a ver qué sorpresas hay en este estacionamiento. Algunos autos los pude filmar en el estacionamiento mientras esperaban por los periodistas y otros ya se habían marchado, pero de todos les cuento un poco. Por aquí vimos, bueno, el McLaren, por supuesto, es un modelo 570S con 562 caballos en un V8 de 13.8 litros, capaz de llegar a los 100 kilómetros en 3.2 segundos. Para los interesados, comienza en 188 mil 600 dólares. El Chevrolet Corvette Grand Sport, orgullo americano con un V8 de 6.2 litros, con opciones, este llega a los 99.230 dólares. Por aquí vemos un Mercedes AMG E43, otra joya alemana. Le faltaron 4 caballos para llegar a los 400. Trae un V6 de 3 litros, doble turbo, con poquito más de 91 mil dólares. En el estacionamiento también encontramos este Alfa Romeo Stebio del 2018, turbo de 6 cilindros en línea, ensamblado en Italia con transmisión alemana y motor italiano. ¿Cómo se llevarán todos estos componentes? Bueno, un día de esto, tendremos la oportunidad de probarlos. 2018 Durango SRT SRT, la bestia de los SUV, viene con un Gemi V8 SRT de 475 caballos, con un motor que viene desde México, está ensamblado en Detroit, Michigan y trae 73 mil 360 dólares en el sticker. Infiniti nos mandó el Q60, otro con doble turbo y 400 caballos, no tan caro realmente, por debajo de 57 mil. Este año yo no he tenido la oportunidad de probar ni un solo Infiniti. Lexus LC500, este ya lo conocimos en San Francisco. Ford Focus RS, otro pequeño pero simpático al lado de tantos monstruos, 350 caballitos, me hubiese encantado este, pero tuve que pasar. Otro pequeño pero picoso, y este sí lo voy a tener dentro de unas semanas para probarlo, el Civic Type R o tipo R. Son 306 caballos en un auto ligero con solo 4 cilindros. Estoy esperando a tenerlo. A ver cómo me divierto con este Civic Type R. Con motor austriaco, transmisión alemana y ensamblado en Carolina del Sur. También esperemos que estos componentes se lleven bien. Más se les vale, pues por este BMW X4 M40 hay que pagar 67 mil 495 dólares. Trae un 3 litros en L, 6 cilindros y 355 caballos. Disponible para el evento también un viejo y querido amigo, el Miata MX5 de Mazda, quizás uno de los más baratos en todo el evento, 33 mil 885 dólares. Otro que probamos el pasado año regresa, es el Acura NSX con 573 caballos, un híbrido. Otro que regresa, aunque no estoy muy seguro si la versión del año pasado era un mismo, este año sí es el Nissan GTR mismo con 600 caballos en un V6 doble turbo. Precio de 177 mil 980 dólares. Otro auto pequeño pero divertido, el Subaru WRX WRX Limited, un viejo conocido también por nosotros, menos de 35 mil y solo 268 caballos. El Genesis G80 Sport, este lo probaremos también pronto, es el 2018 Genesis, saben ustedes que esta es la marca de lujo de Hyundai o Hyundai. El 2018 BMW M55i, 600 caballitos en un V8 de 4.4 litros, 3.2 segundos a los 100 kilómetros o 60 millas, lo mismo que el McLaren. Es suyo por 15 dólares, bueno no, 15 dólares le faltan para que cueste 89 mil. Otro alemán, Audi SQ5, rediseñado de nuevo ahora con 3 litros V6 Turbo o 354 caballos, menos de 60 mil dólares para llevárselo a casa con opciones. De Suecia llegó el Volvo XC60 T8 Incryption Super y Turbo alimentado con 400 caballos, transmisión japonesa y motor sueco. Todavía llega desde Gotemburgo, una bella ciudad en el sur de Suecia, quizás pronto nos los mande desde Shanghai, China. Impresionando el gran Cherokee Trailhawk. Con números que asustan, 707 caballos de fuerza, 707 y 645 libras-pies de torque en un V8 de 6.2 litros. Me hubiese encantado darle unos cuantos acelerones a este Cherokee junto a nuestro amigo Scott de Chrysler. Pero a ver qué pueden hacer ustedes con 100 mil dólares y este vehículo estacionado en sus casas. Ataca de nuevo Dodge 2018, Dodge Challenger SRT Hellcat, otra monstruosidad americana. V8, 6.2 litros y por si no fuera suficiente, superalimentado, 707 caballos, 650 libras-pies de torque. Y como dijera Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Estamos llegando al final de la lista de todos estos autos que no manejé. Rolls-Royce Black Budget Dodge. Manejé uno el año pasado y un Rolls-Royce. Y sigo pensando que la única razón para tener uno de estos autos es para impresionar a los inmortales de este mundo. Yo no compraría uno ni aunque me gana la lotería. Pero para gustos son los colores. Este Rolls-Royce que trajeron tenía precio de $415,605 dólares. Casi medio millón de dólares. Y Puerto Rico cayéndose a pedazos. Dios mío. El auto que más me hubiese querido probar de todo el evento. El Mercedes AMG GTC Roster del 2018. Aquí hay 550 caballos y 512 libras-pies de torque en un V8 de 4 litros. Un auto que realmente impresiona de solo verlo. Me hubiese encantado a probarlo por $179,000. Todas estas maravillas disponibles en dos días y las dejé pasar. ¿Por qué? Les cuento a continuación en un ambiente más relajado. Y recuerden que tenemos imágenes y videos de los ganadores de las camisetas al final de este video. ¿Qué tal gente linda del canal? Ya vieron todo lo que me perdí. Una buenísima oportunidad. Les explico por qué en un momentito. Les cuento que al final de este video vamos a ver lo que nos enviaron los ganadores de la camiseta. Cuando llegamos a los $50,000. Por cierto, ya tenemos $70,000 y más. Así que felicidades y gracias de todo corazón a todos ustedes. Pero al final de este video, que va a ser un poco personal. Pues las fotos y los pedacitos de video de los chicos que nos enviaron de los ganadores de la camiseta de Automotriz TV. Como vieron, un gran número de autos tremendos. Todos que me perdí conducir y me perdí filmar y contarles algo para ustedes. Por supuesto que el McLaren, que nunca he manejado uno, estaba en la lista. También este, el Mercedes AMG del 2018. El Gran Turismo C, el Roster. Un auto que tenía muchísimas ganas de manejar. Les decía que el video va a ser un poquito personal. Y quiero también que sea de ayuda para muchos de ustedes. Tiene que ver con la bandita que no sé dónde la tengo. La bandita que enseñé al principio. Y esa bandita que la pueden ver aquí en este video que están viendo ahorita. Fue la banda que me dieron en el hospital cuando salí el día 5 de junio de este año. Hace unos poquitos meses. Y ese mismo día cuando salí del hospital. Siempre he sido bastante serio para mi trabajo. Como vieron, ese mismo día grabé el Mazda, creo que fue así, el Mazda CX-9. Porque lo tenía que cambiar al siguiente día. Por cierto, esa misma noche tuve que regresar al hospital. Siempre he tratado de ser bastante serio con mi trabajo. De cumplir con ustedes. De llevarles los videos cada vez que puedo hacer las reseñas. Una vez a la semana. Quizás esto no lo sepan. Les decía que iba a ser personal el video. Tanto Julito como yo tenemos ocupaciones aparte del canal. Es decir, no nos dedicamos completamente a esto. En el caso mío, bueno, los dos trabajamos en estaciones de radio. Él en Miami. Yo acá en Portland, Oregon. Además de eso, de esa ocupación. Bueno, pues por supuesto que tenemos nuestra familia. En mi caso personal, yo escribo una columna sobre los mismos autos que reseño. Que se publican en varios portales de internet. Y en varios periódicos hispanos. Y también tengo, aparte de eso, también tengo lo que yo llamo el plan B. Que es un pequeño negocio. De eso no les cuento mucho. Pero realmente me mantengo muy ocupado. Pero priorizo siempre entregar a tiempo lo de los autos. Incluso ese día. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto es donde quiero que aprendan algo ustedes. Tuve lo que se llama en inglés un stroke. Que en español vendría siendo. Hay dos tipos de derrames en el cerebro. Uno es hemorrágico. Que ese es el peor de todos. Y el otro es isquémico. Que fue el que yo tuve. A los 52 años que tenía cuando quedé. Ya tengo 53. Un derrame cerebral isquémico. No es nada agradable. Realmente me asusté mucho. Tengo que confesarlo. Me asusté mucho, sobre todo por mi familia. Que es lo que más me preocupaba. Yo estaba sobrepeso. Tenía mi colesterol un poquitito alto. No tanto. Hablando con los doctores. Y sobre todo investigando mucho por mi mismo. Porque los doctores te dan información. Pero un poco limitada. Aprendí algo. Y es la primera lección que quiero que ustedes aprendan. De lo que a mi me sucedió. Que si bien es importante mantener el colesterol. El nivel de colesterol no tan alto. El mío no estaba. Yo no estaba ni incluso bajo medicación. Si bien es importante mantener el colesterol. El colesterol malo, bajo. Es quizás más importante para evitar cosas como esta. Y otros problemas del corazón. Mantener lo que le llaman el colesterol. El colesterol. Tengo que tomar agua. Tengo la... El colesterol bueno. Que es el LDH. ¿Cómo se diría en español? LDH. LDH. Mantener ese colesterol lo más alto posible. Porque ese es el que evita que si se forma algún pequeño coagulo. O alguna placa. Nos viaje al cerebro. Que fue lo que a mi me pasó. Como ya han visto. Se pueden haber dado muchas cuentas. Ya he perdido creo que más de 30 libras. Ya ando por las 35. Y mi meta es perder unas 50 más. Pero otra cosa que les quería contar. Además de que tengan cuidado con esto. Incluso las personas jóvenes. Muchos de ustedes. La mayoría de ustedes son personas más jóvenes que yo. Cuando somos jóvenes. Nos creemos que somos infalibles. Que no tenemos problemas ninguno de salud. Y que todo está bien. La presión arterial alta le llaman asesino silencioso. Y la razón es porque muchísimas personas tienen la presión alta. Y no lo saben. Tienen problemas de presión y no lo saben. Yo recuerdo hace unos 8 o 9 años. Yo tenía un negocio. Era un cyber café. Un casa de juegos de computadoras. En México son muy populares todavía. Aquí se han extinguido casi todos. Incluyendo el mío. Y los muchachos que trabajaban conmigo eran todos jóvenes. No pasaban de 20. Precisamente de la consulta del doctor. Recordándome una cita que tengo la próxima semana. Lo que les contaba. Los chicos que trabajaban en el cyber. Eran todos de 22 años para abajo. Yo creo. Eran muy jóvenes. Eran como 4 o 5 muchachos. Y recuerdo que un día viajamos a una ciudad. Tres de ellos y yo. Y nos detuvimos en una tienda. En un supermercado. Y aquí en los supermercados hay farmacias. Y dentro de las farmacias hay aparatos para tomarse la presión. Fuimos al baño. Para matar yo tiempo. Yo cuando aquello me sentía perfectamente. Bueno ahora me siento perfectamente. Pero bueno de vez en cuando. Eso es lo que quiero transmitirle. Que de vez en cuando aunque seas joven. Uno es bueno tomarse la presión arterial. Pues yo me puse en el aparato. Me tomé la presión. Y Arturo. Un chico que trabajaba con nosotros. Me preguntó. Me dijo. Don y eso para qué es. Le dije esto. Para tomarte la presión. Para saber qué presión arterial tienes. Él no sabía nada. Y entonces se pone. Arturo tendría 20 años. La presión que le dio. Era una cosa extremadamente loca. Era como 170 con 40. Es decir disparadamente. Separada. Y a mí me preocupó por primera vez un poco. No se lo transmití mucho. Le di. Le di. Mira eso no está bien. Pero da una vuelta. Cuando salgas del baño. Vamos a tomarla de nuevo. Se toma la presión de nuevo. Tenía igual. Y le dije Arturo. Tienes que ir al médico. Tú te sientes bien. Me dijo. Sí sí. Me siento perfectamente. Le dije. Tienes que ir al médico. Eso no está bien. En conclusión. Tuve que insistirle. Más de una ocasión. Y creo que hasta con su novia hablé. No me recuerdo. Hasta que fue al médico. Porque él se sentía bien. Un chico de 20 años. Raramente tiene algo. Y resulta que tenía un problema. En una válvula. En el corazón. Y por eso era esa astronómica diferencia. Si mal no recuerdo. Lo trataron. Creo que lo operaron. Y está bien. Pero eso es lo que le quiero transmitir. Que aunque ustedes sean jóvenes. Infalibles. Que no les den nunca un dolor de cabeza. Una vez al año. Chequeense la presión. Los más entraditos en años. Que hay algunos por ahí. Que los conozco. No está mal hacerse un chequeo. Anual. Después que uno. Tiene cierta edad. 45 o 50 años. No sé. No soy doctor. Pero la conclusión es esa. Me disculpan por toda la charla. Pero he tratado. De hacerla un poco personal. Para que sepan. Qué fue lo que pasó. Por qué no quise. Ah bueno. Y al final no he explicado. Por qué no. No quise manejar estos autos. Y es que. Este evento que a mí me encanta. Es un poco estresante. Y yo he decidido este año. Tratar de no ir a ningún evento de autos. Solamente fui a San Francisco con Lexus. Lo decidí porque. La mayoría de los eventos. Son estresantes. Entre el vuelo. Las actividades. La manejada. Y este especialmente. Donde era. No recuerdo la cantidad. Pero creo que son como 20 autos. Tienes que estar subiendo y bajando. Cada 30 minutos. Hay veces que un tramito más. De un auto a otro. Y entonces. Me gusta filmarlos para ustedes. Cambia los micrófonos. Cambia la cámara. Salta. Y el estrés que provoca también. Muchos de esos autos. Por supuesto que no los han manejado. Aunque quiero que sepan que estoy bien. Perfectamente. Estoy muy centrado en tomar tiempo para mí. Tiempo con mi familia. Y por supuesto que le dedico tiempo a ustedes. Siempre van a tener mis reseñas. Gracias a todos por aguantar la charla. Ahora vamos a ver los fragmentos de los videos. Los videos y las fotos que nos mandaron todos los ganadores. Estamos dentro de poco. Llegaremos a los 100 mil. No sabemos que vamos a hacer. Por mi parte les preparo un video con los tablazos. O tomas falsas. O todas las equivocaciones y tonterías que hay veces que hago. Y que digo que ustedes no ven para que se diviertan un poco. Ese es el mensaje. Estoy con ustedes. Siempre voy a tratar de hacer lo mejor para el canal. Para que ustedes se entretengan. Aprendan. Aquí todos aprendemos. Pero han sido unos tiempos un poquito rough. Difíciles para mí. Pero estoy bien. Con buen ánimo. Con muchas ganas de seguir trabajando. Y les agradezco de todo corazón. A nombre de Julito de mí. El mío. Les agradezco muchísimo. Todo el apoyo. Y toda la ayuda. Compartiendo los videos. Comentando. Suscribiéndose. Los que no se hayan suscritos. Este canal. Yo siempre lo he dicho. No es de Julio. Mío. O de un par de compañeros. Que hay veces que nos ayudan. También poniendo las voces. Y esto. Efraín. No somos nosotros. Son ustedes los protagonistas. Gracias de nuevo. Y los dejo con el video pequeño. De los ganadores. Los que reportaron. Algunos no enviaron nada. De la camiseta. Aniversario. Whatever. De la automotriz TV. Chao chicos. Hola. Soy Ciro. De Argentina. Un saludo. Para Automotriz TV. Y muchas gracias. Por la revela. Saludos para el grupo Automotriz TV. Soy uno de los felices ganadores de la chaqueta. Me siento muy agradecido. Y muy complacido. Por ser uno de los felices ganadores. Por este premio. Gracias a ustedes. Saludos para Automotriz TV. Y si ingresen uno de sus fieles seguidores. Y comentaristas de cada uno de sus videos. Gracias y saludos. Y contre. Y rush. Yping. Y. Y Open. Y pica. Y adulos. D kennys Red. Yung. 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 Gracias por ver el video